Bueno, nos vamos para Nicaragua, ¿qué te parece? Porque no hay mejor modo de esclarecerse cuando se maneja mucha información y mucha información interesada acerca de lo que pasa en un país, hermano, como lo es Nicaragua. Así que tiene el honor de recibir nuestra llamada el embajador de Nicaragua en la Argentina, Orlando José Gómez. Lo abrazo, Orlando, aquí en la mañana de 7.0, el programa de Luis de Lía. Soy Javier Vicente junto a Felipe Ficina. ¿Cómo está usted? Buen día, Javier Vicente, muchas gracias. Un saludo para tus compañeros y miembros del staff, miembros del equipo que hace este programa. Gracias por tenerme en Radio Rebelde para poder poner un grano de arena en la aclaración de tanta desinformación que existe y circula a nivel nacional e internacional sobre lo que acontece en mi país. Estoy a la orden. Por supuesto, porque en definitiva aquí lo que estamos haciendo es una vez más confrontar contra el poder y todo lo que significan los medios de comunicación del poder cuando se instalan, por ejemplo, demonizaciones ad hoc como esta que se está realizando con Nicaragua, con el presidente Daniel Ortega, con la revolución sandinista, en definitiva, porque se le está pasando, digamos, factura a todo lo que fue la revolución. Y yo lo que necesita nuestra audiencia es que usted nos cuente cuál es la situación respecto de esto que muchos denominan y son persecuciones políticas contra adversarios políticos, como el caso de la expresidenta Chaborro y otros. Sí, en efecto, se ha desatado un frente mediático, digamos, que tiene vertientes en lo local, en cada país. Hay medios que difunden abundante información desinformativa, valga decirlo, sobre Nicaragua y a nivel internacional, pues ni se diga. Lo que ocurre es lo siguiente, estamos en un proceso electoral que debe culminar el 7 de noviembre con elecciones generales de autoridades de la presidencia, vicepresidencia, diputados nacionales, diputados regionales del Parlacén y autoridades municipales y consejos regionales en la costa caribe. Entonces, Nicaragua ha descubierto, en el estado de Nicaragua, sus autoridades han descubierto la actividad que han venido desarrollando una gama de organismos no gubernamentales que son abiertamente financiados por las agencias que voy a mencionar, la AID de los Estados Unidos, la National Endowment for Democracy de los Estados Unidos, el Instituto Republicano Internacional de los Estados Unidos y otras instituciones calificadas como fundaciones u organismos no gubernamentales de la Unión Europea, que han estado, digamos, entregando increíbles cantidades de dinero a estas organizaciones. Y estas organizaciones, así lo determinan las iniciales investigaciones, han estado utilizando este dinero para crear un andamiaje de desestabilización y deslegitimación del proceso electoral mismo que comenzó con este inyectar de dinero a estas ONGs por parte de estas agencias de los Estados Unidos. Entonces, se ha abierto un proceso de investigación que pretende desmantelar una estructura que, combinando el accionar político con algunas actividades militares, pretende aplicar una matrilla conocida como la que se aplicó en Bolivia. Es decir, que una vez que se presenten, después de todo un proceso, digamos que va de aquí a noviembre, declarar que como este fue un proceso ilegítimo, en tanto no estuvo en manos de la OEA, por ejemplo, que ya sabemos cuál fue su rol en Bolivia, el proceso no es legítimo por X, Y, Z razones, no importan ellas, y que los resultados son ilegítimos. Entonces, si los resultados son ilegítimos, en la eventualidad, pues, de que como el presidente Ortega se candidatea y tiene una intención de voto bastante alta, la acción sería de parte de estas organizaciones cuyos directores han sido detenidos para la investigación, pero que también se han manifestado como candidatos potenciales, declararían ilegítimos los resultados, y en tanto y cuanto es el resultado negativo para ellos, también es ilegítimo el gobierno, es decir, el candidato que resulte electo presidente. En este sentido, la investigación tiene que empezar con, no los candidatos, porque estos señores, que son cinco o seis, no son candidatos porque no se han inscrito, y que, o sea, de paso son ciudadanos que, en este momento de su detención para la investigación, son dirigentes o directivos de organismos no gubernamentales, cuyos registros contables, cuyos libros contables de contabilidad, de los ingresos, no determinan claramente cuál fue el rumbo de ese dinero en cantidades considerables. Ahora bien, cuando uno contesta... Es evidente, embajador, que aquí lo que se quiere hacer es una acción similar a la que se intentó con Venezuela, ¿no es cierto? Desestabilizar a un gobierno elegido por el pueblo, tratar de instalar un fetiche como hicieron con Guaidó, y de alguna manera terminar con el proceso democrático e independiente de Nicaragua. Ahora, el hecho de que haya cambiado la administración en Estados Unidos, ¿ha modificado en algo este escenario, embajador? No, todo lo contrario, porque debemos recordar que el mismo apóstol de la Revolución Cubana, José Martí, señalaba que el Partido Republicano y el Partido Demócrata son de un pájaro las dos alas, o sea, no importa cuál esté gobernando, lo cierto es que la modalidad en cuanto a la agresividad de la política exterior de los Estados Unidos, y en particular hacia Nicaragua, no ha variado. Lo que sí ha variado es las herramientas que están usando y potenciando. En este caso, la actividad estadounidense ha estado dirigida, en primer lugar, a crear un frente externo, un frente internacional, para aislar a Nicaragua, tanto en la OEA como a través de las relaciones bilaterales. Y por consiguiente, fortalecer el rol que le ha asignado a estas organizaciones no gubernamentales. No en vano, se puede determinar que cada uno de los directores más notables de estos ONGs son los que se han manifestado con aspiración a ser presidentes, y son los que han andado buscando, porque no lo tienen, en qué partido y o alianza instituirse. Y el proceso de inscripción todavía no está en vigencia por la misma calendarización, que estamos en el proceso de actualización del padrón electoral. Entonces, no son candidatos, son personajes que tienen un problema de rendir cuentas en base a las leyes contra el lavado de dinero y el lavado de activos, unos y otros que han ido a los Estados Unidos en una clara manipulación política a fotografiarse con el señor Marco Rubio, senador de los Estados Unidos, y otros connotados senadores y representantes de la Cámara de los Estados Unidos, que son, digamos, adversarios nefastos, diría yo, y agentes de agresiones contra países que tienen gobiernos como el que usted mencionaba, Venezuela, la Revolución Bolivariana, la Revolución Sandinista, Ecuador cuando estaba el presidente Correa, Bolivia con el presidente Evo Morales, Honduras cuando estaba Menzelaya, Fernando Lugo en Paraguay. Y lo que se está haciendo también con Pedro Castillo de Perú, al que no se lo quiere dejar asumir. No tengo mi compañero que me quiera hacer una pregunta, embajador. Con mucho gusto. ¿Qué tal? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Adelante, hermano. ¿Qué tal? Buen día, embajador. Buen día. Buen día. Con atención y viendo que el eje central es Estados Unidos. Este, como bien sabe usted, este es el programa de Luis de Lía, que es un preso político, con certificado de preso político, embajadora en su momento de Estados Unidos, Burma de Socorro Martínez, habló con Mauricio Macri pidiéndole la encarcelación de Luis. Y hay una línea conductual en toda Latinoamérica, que es que en Nicaragua también se hacen los preocupados por la democracia, como vos estabas contando, y las fotos que se sacan con Marco Rubio, que Estados Unidos es quien financió a los contras en su momento, ¿no?, y a las tres dictaduras obusistas. Y hoy son los grandes preocupados por la democracia. Exactamente. Mira, me gusta que hayas tocado ese punto, porque usualmente la memoria histórica falla. Es decir, Estados Unidos, sin haber declarado una guerra, normalmente como lo hacen, aprobada por el Congreso en los 80, nos hizo la guerra al triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Un año después comenzó un proceso de organización de la contrarrevolución armada. Ahora, cuando llegamos al poder, en este proceso, después de estar 16 años en la oposición, en 2007, comenzaron a intentar montar células contrarrevolucionarias armadas en las montañas de Nicaragua. Ahora, en este contexto que me estás entrevistando, pues de hoy día las variantes han sido otras, las ONGs y un cúmulo de sanciones, que se me hace inevitable tener que mencionar, sanciones que están basadas en leyes que son propias de la aprobación de los Estados Unidos para aplicarse en una nación soberana. Y estas sanciones han ido contra instituciones y contra funcionarios del gobierno revolucionario de Nicaragua, afectando el funcionamiento de la institucionalidad. Y continuamos con este tipo de sanciones que están pendientes de aprobarse y que amenazan con aprobarlas. Una ley de nombre Renacer que tiene la intención de bloquear el acceso de Nicaragua a las fuentes de financiamiento multilateral a las cuales tiene derecho y opción por ser un país miembro de esas instituciones como el BID, por ejemplo, como el Banco Mundial, por ejemplo. Le hacen lo mismo a Nicaragua y ya le hicieron a Cuba y que ha sido rechazado también en el escenario de la ONU o le hacen a Venezuela el bloqueo, ¿no es cierto? Dígame una cosa, doctor. Déjame complementar un detallito. Que la etapa de las guarimbas que se aplicaron en Venezuela fue aplicada en Nicaragua en los sucesos de abril del 2018. O sea que esa etapa la logramos derrotar porque hicieron un intento de golpe combinado tratando de sacar del poder anticonstitucionalmente al presidente legítimamente electo en las elecciones de noviembre del 2016 que fueron avaladas y certificadas por la OEA misma y que a las, digamos, observaciones que la OEA hizo le siguió un acuerdo entre el Estado de Nicaragua y la OEA mediante el cual la OEA iba a asesorar digamos el proceso de actualización de los señalamientos que ellos hacían sobre algunas debilidades del sistema electoral y sobre esa base es decir, comenzó un proceso total de desestabilización queriendo darle un golpe Es que la OEA es el problema, embajador La OEA hoy por hoy es el problema para las democracias en América Latina Usted está, de alguna manera me imagino, conforme con las decisiones que ha tomado la Cancillería Argentina de no sumarse a ninguno de estos votos propugnados en los distintos organismos regionales queriendo de alguna manera seguir con la demonización de Nicaragua, ¿no? Bueno, nosotros realmente hemos pensado desde un inicio cuando asumió el gobierno del Frente de Todos con el presidente Alberto Fernández y la compañera Cristina Fernández de Kirchner que teníamos en Argentina un gobierno que podía hacer prevalecer su liderazgo en Latinoamérica por la importancia que Argentina tiene en el contexto latinoamericano y caribeño y creo que me corresponde reconocer que, digamos, la postura o la posición de abstención que ha tenido Argentina de esta manera ya explicada por el propio Canciller Felipe Solá es, digamos, la consideración oportuna de un gobierno que está basándose en el principio de no injerencia de los asuntos internos de otros estados y que está, digamos, planteando, pues, en los organismos correspondientes esta postura, ¿no? Claro, claro. Bueno, embajador, ha sido un placer dialogar con usted y a través suyo queremos mandar un abrazo enorme a todo el pueblo nicaragüense y que quede claro que estamos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Les agradezco tremendamente la oportunidad, Javier, Javier Vicente, a vos, al programa, a tus compañeros. Saludo a la audiencia argentina que ha tenido la oportunidad de escuchar esta breve conversación entre nosotros y apuntar que estamos, digamos, siempre a la orden para ustedes esperando tener la solidaridad del pueblo argentino y determinando que esta lucha continúa y va a hacer el triunfo a favor del pueblo nicaragüense porque es el que es directamente responsable de obtener la victoria. Así que muchas gracias. Un abrazo grande, embajador Orlando José Gómez, embajador de Nicaragua y de la Argentina. ¡Gracias!